¿Qué pasa con Mauricio Macri? Una reja alrededor del Parque Centenario y resistía de esa manera. Sin embargo, vos fijate, las fotos, ¿no? Acá vemos un chico frente a la policía metropolitana, está la periodista en el hospital, está con un perrito. Digamos que hay varias fotos que pueden llegar a haber sido usadas por algunos de los diarios de mayor circulación de la Argentina. Pero sin embargo, fijate la foto que usó el diario Clarín al otro día, el 30 de enero, un triciclo, un señor caminando pacientemente y la policía metropolitana... La metropolitana protegiendo a la familia. Protegiendo a la familia y la reja. Página 38 del diario Clarín. Sí. Tras los incidentes... No aparece en la página ni de política ni de policiales, por la razón. No, ciudad, aparte. Es un dato vecinal. Vecinal, incidente. Además se llama incidente. Incidente. Tras los incidentes, retoma la obra para enrejar el parque centenario. Ya sabemos que en Córdoba, en Capital Federal, hay incidentes. En el resto del país es represión. Sí, sí. Y no pasa serio, pero ahí lo que podemos ver es lo siguiente. Por ejemplo, mirá las palabras casualmente sobre esto mismo, Daniel, que usó la Nación y Clarín para hablar de este caso de represión con balas de goma a una periodista, un grave atentado. Incidentes, en el interior de las notas, ¿no? Disturbios, enfrentamientos, pelea entre manifestantes, distintos grupos se enfrentan, incidentes... Casualmente, en el caso Costec y Santillán, la primera versión que circuló, y casualmente Clarín tuvo mucho que ver con esto, es la pelea entre los mismos grupos que estaban ahí. Lo primero que se dijo. Enfrentamiento, enfrentamiento entre vecinos, feriantes y militantes. Exactamente. Eran grupos internos que se pelean. La represión no existe. Que no existe. Y también en otras épocas más oscuras de la Argentina también se usaban este tipo de palabras para hablar precisamente de represión. Al otro día, el 31 de enero, en la etapa del diario Clarín, de alguna manera se lo justifica diciendo el vandalismo en la ciudad cuesta más de un millón al mes. Los sitios más dañados son Plaza de Mayo, Plaza Irlanda, Parque Centenario y los canteros de la 9 de julio. Los canteros que los levantamos para meter en el Metrobús, así que no van a ser más dañados. Un delito poco castigado. Bueno, no tan poco castigado, que actualmente el día anterior había pasado algo bastante, bastante grave. Otro tema de los que se habló este verano. Nosotros nos tomamos un mes de descanso, pero la Corpo, Dani, no se toma vacaciones. Ahí tenés, Cabito, la Corpo. Metí un corpo. Metí un eje para vos. Respira, Cabito, respira. Para que no extrañes. De la Sota, gobernador de Córdoba decidió dar de baja a una antena de TDA que tenía el potencial de 2.700.000 posibles usuarios. Televisión gratuita. Televisión gratuita. En cambio, favorece, después lo vamos a ver, a una empresa, quizás la conozcas de algún lado. De la Sota bajó la palanca, decía Página 12, Ámbito, decía Córdoba, clausuró otra antena de TV digital. De la Sota, clausuró la tercera antena de TV de Televisión Abierta. El apagón informativo en Córdoba. Controvertido cierre de antenas en la televisión digital. ¿Qué pasaría si fuese al revés? Si es el gobierno nacional que toma la decisión sobre un medio privado. ¿Qué pasaría? Digamos, cambiado, cambiado protagonista. Que vamos a ver después, que así lo trata Clarín. Y cómo también, al revés, cómo lo trataría Clarín si fuera... Este es el mismo, ¿eh? Perdón. Cómo lo trataría Clarín si el que bajara la antena fuera de cable de visión, casualmente, lo que vamos a ver ahora. El oficialismo apunta duro contra de la Sota. No contra los cordobeses, no contra los habitantes de esas localidades que iban a tener televisión gratis. Contra de la Sota. Otro ataque oficial a de la Sota por la televisión digital. De Vido criticó una decisión del cordobés. Una decisión del cordobés. De la Sota a la presidenta. Aburre con sus ataques. Digamos que no hay ningún ataque. Interpuso, dijo algo públicamente, interpuso también la posibilidad de que se cancele esto. Que es la arbitrariedad, y ahora lo vamos a ver, de que se baje solo la antena de TDA. Y no todas las antenas. Supuestamente porque produce un daño ambiental. Porque produce un daño ambiental. Eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Por un lado, ¿qué dijo hoy Página 12, que investigó el tema? En la foto es bastante, bastante gráfico. Presten atención a esto, porque esto es clave para entender el tema. Esta es una foto donde está localizada la antena de la televisión digital terrestre. Exactamente. Tenés a una distancia de 70 metros, menos de una cuadra, tenés la torre de la TDA y la torre de Cablevisión. La de Cablevisión es más alta, es más poderosa. Ahora vamos a ver los alcances de ambas. Pero vos fijate lo arbitrario. Que se decide bajar solo la torre de TDA y no bajar la de Cablevisión. En el fondo ninguna de las dos contaminan. Es decir, no producen grandes niveles de contaminación. Y si hay alguna duda sobre el impacto ambiental, deberían bajarse las dos. Sí, pero acá hay emisiones de centímetros cuadrados. Se han hecho mediciones al respecto de la intensidad del campo eléctrico. Y vos fijate que la de TDA es la que menos contamina. Es 0,00242. La de Radio Mitre Córdoba, que es otra antena que está en esa misma montaña, es 0,00269. Y la de Cablevisión, que es la que más contamina, aunque no contamina, es la que más contamina de las tres, es 0,0127. ¿Esto cuál es la fuente de esto? Esto es la fuente que se hizo de emisiones de centímetros cuadrados. Y eso se hizo ayer y hoy, fijate lo que publica el diario Clarín respecto de esta información. La presidenta volvió a embestir contra De La Sota. Es decir, que no muestran que no solo que no contaminan, sino que contaminan menos que la empresa de ellos. Casi como un gerente del Grupo Clarín. Tal cual. Defendiendo los intereses del Grupo Clarín como si fuesen propios. Y eso es lo sorprendente porque después de tanta discusión sobre la ley de medios y demás cuestiones, que se anima a hacer todas estas cosas, no quiero imaginarme qué puede llegar a ser si llega a ser presidenta de la Nación. Se suma a la cantidad de candidatos que tiene el Grupo Clarín para el 2015. A eso voy. Lo que podría llegar a ser. No, no puedo.